Muy buenas, ¿qué tal? Estamos bienvenidos a Carmecanic Estaba mirando, pero ¿no le teníamos que pintarle o le pinté en el último capítulo? ¿O le pintamos a toda? Pues igual más oscuro, me molaría, eh Venía pensando en pintarle de un gris pero oscuro ¿Le pintamos? Como si que habíamos arreglado piezas pero retrovisores si que están nuevos A ver, podríamos saberlo Si ahora monto Si, está pintado, si, si Está pintado ¿Ah no? ¿Diferente color? Pues ahora me he copiado Vamos a pintarle el punto Igual no está pintado Igual no nos ha puesto ninguna pieza nueva ¿Hemos arreglado todas? Máquinas son Hombre, aquí está la idea que no está, ¿no? A la pintar A ver, quiero un gris pero más oscuro Bueno, quiero Vamos a metalizarlo Mira, metalizando ya oscurece Mola que tengas tanto reflejo aunque bueno, no es muy real porque luego el sol cambia, ¿no? Igual no tanto metalizar sino oscurecerlo más sin más, ¿no? Claridad Vaya clara que oscurece La defensa es negra Lo de abajo es negro Igual se ve negro porque yo lo veo negro Ah no, se pone negro Amigo Que te cambia ¿Lo veis, no? La parte de abajo Me está abriendo yo loco Ah, pues lo quiero negro lo de abajo Pues claridad no puedo cambiarla mucho más de ahí Entonces sí que lo vamos a hacer con metalizarlo Luego se da Hostia, esto cambia pero es que no sé si sea mejor o peor Cambia, ¿no? Pero Hombre, así no está mal Va a hacer un cochazo de la Virgen O sea, lo de abajo es negro ¿No puedo poner todo negro? ¿En serio? ¿No puedo poner todo el coche en negro? Vale, el negro se me deja Pero claro ¿Ahora qué? Bien, ya se me puso gris ¿Por qué? ¡Oh, mate, eh! ¿Un mate grisáceo? No, saturación no era era claridad, ¿no? Necesitamos un poco claridad que aclare un poco Mmm, pero la línea de abajo me mata La línea de abajo me mata bastante No es malo que haya esta diferencia Joder, macho Si quieres pintar un coche, ¿eh? Fíjate, ahora sí oscurecerlo un poco y listo Un poco de metalización ¡Hala! Y lo que sí podemos es ponerle la pegata Uno, no tiene nada la uno Uno, dos Dos y en negro Blanco en amarillo Pero solo el capó O sea, atrás no tiene nada Hombre, en blanco No se vea bien Es un poco cantoso hay tanto Mercedes pero bueno, oye No, no podría yo nada en verdad Igual el negro Queda ahí detallito, ¿no? No tan cantoso Bueno, no podría nada pero sin nada también ya que lo tenemos Ah, que me pinta el techo también, ¿o qué? De negro Venga, va Vámonos Decidido Ha costado, ¿eh? A veces cuesta menos A veces cuesta más Me encantaría acender la luz Me molaría pintar esto de negro también un morro Pero esto no lo puedo quitar Ah, sí Ah, pero no me lo pinta entero, claro Ah, pom, pom De hecho, mira A veces la chapista que nos deja aquí poner esto en un momentín Así Le cogemos la remachadora Le ponemos esto aquí Aquí no hay remachadora, ¿no? No Ah, está la pistola de aire ¿Esto estaba aquí? Ah, no La pistola de pintar ¿Qué colgada? No la he guardado ya así ni de coña Bueno, está limpia Más donde guardarla, ¿no? Pero tiene pinta que la he usado la he dejado ahí y... Se jodió la aguja Aguja se llama, ¿no? Lo que tiene por dentro que... Monta Yo no la he dejado Ostras Yo no la he dejado ni de coña Ah... Tienda Este sale negro entero tiene el dibujo Bueno, esperamos un chocazo Mierda Ya hemos hecho un cochazo Aquí sale negro entero Joder Bueno, a ver que tampoco lo quería yo negro entero Entonces A ver, esto, esto Cristalería Sí, mira que estamos en chapa Mejor que nos ponga el chapista los cristales Que lo va a dejar mejor que nosotros seguro O por lo menos tendrá si K-Flash o la silicona esta Aunque el mecánico A ver, a saber igual también tiene Es casi parecido un taller de mecánica al... Opi Un taller de mecánica de chapa con sus diferencias Pero vamos que sabe chapas a de mecánica que sabe... Bueno, en verdad no, son especialidades diferentes, ¿no? Aunque bueno Supongo que se viene bien un chapista y un mecánico ¿No? Ostras, que guapo, mancho Deberían llevarse bien Como un panadero y un... O sea, ¿qué hace bollos? Que básicamente también es el mismo A ver Dejame tonterías Vámonos Cierra Mueve Al uno Sí, pues en dos teníamos algo No Pues podemos meter algo, ¿eh? Tú pa' casa Vamos a ver el cochazo Sí, siempre me molaba A ver este motor, ¿eh? Siempre mola ver Ah... Quitazo No, no saques fotos ¿Está de confundo botón? ¿El de las fotos? Luego tengo Mirándote fotos Que guapo Venga, guardar Tú no te vendré nunca Bueno, no sé Si falta uno para el trofeo Va a salir Pero bien Mierda Me salta El de batería Al parking El chime de batería Batería Baja Ah, te metemos a ti Venga, ¿por qué no? Sí que habíamos dicho de hacer Estamos incumpliendo lo que decimos, ¿eh? Pero así, mira Si tenemos esto limpio Podríamos ir hasta por coches Solo que hoy quería hacer Pintar este Y hacer el motor Así que al lío Bueno, sí que podemos ponerle el chasis Y a ver, voy a coger el otro mando Perdonad, ¿eh? Vale, vale A ver, enciende Como la tiendes uno Y se apaga el otro Descojo Sí, soy yo No es hora para la grabación, ¿no? No, no Sigue grabando Guay Pero estas cosas en la play A veces se me escapan Ahm Sí, sí Está perfecto A hacer tu motor Tu motor Polaco Ostras, deslúmbrate Vente aquí, anda Vente aquí Podríamos poner ahí algo Tenirlo Bueno, buena luz Entra aquí, ¿eh? ¿Eso qué es? Ah, es un aire acondicionado Pido, es un edificio Algo Y esto de allí Es el otro edificio Sí, hay una antena ahí Ahí Bueno, a ver Estamos extrañándolo mucho, ¿eh? Se nota que tengo yo Mucha tensión Me está jugando Y como se me ha hecho A ver Monta Borra todo Sí o sí Y este coche Vamos a ponerle caballos a patadas Sí, sí Va, en principio ¿Qué tiene? ¿Alguna de levas? No ¿Qué es eso? Compraremos un piñón Para la distribución No Vamos aquí primero Pistón con vela Ocho eran, ¿no? Ocho Y ocho anillos ¿Qué más será? El tendrador mierda Vamos a estar ahí Eh, que están aquí Y aquí Ocho anillos Busca A Ni Anillos Puede haber un listón De lo que más compres ¿Sabes? Con las diez piezas Que más compras O lo que te ocupe Sin pasar página Por decirlo así, ¿no? Yo igual iría Más rápido Como los emoticonos En el WhatsApp Que tienes En los que más usas Pues Lo que más compras No estaría mal Incluso Estoy pensando Si compras online En un mercado O lo que sea En un mercado En un supermercado O en una tienda Vamos Que también te lo guardasen ¿No? No, no lo uso mucho Pero en el WhatsApp Sí En el WhatsApp Joder ¿Quién no lo usa? Pues aquí parecido Joder Deje de lo que más usas Y al final Lo que más usamos Es siempre lo mismo O lo que más compras Igual Lo que más usas Aunque bueno Con el buscador También lo puedes hacer Ciertamente Solo el buscador Con la play Estás jugando con un mando Cambiar del mando Yo tengo que tenerlo cerca Pero muchas veces Lo escribo con O la ayuda esta ¿No? Que te da la play De escritura arriba Escribir tres letras Por lo menos O A ver Tú estás Ahí Y este ¿Qué sería? ¿Los mensajitos en la play? Skylines actualizado Eh Es que no juego bastante A Skylines Pobrecillo ¿De esto hemos arreglado algo? Sí Porque el Sí que hemos arreglado Sí Hostia Que estás más curioso Digo que Carte curioso Sí que hemos arreglado Porque el bloque Estaba roto O sea Que tendrá la bomba Y todo ¿No? Y aquí sobre el planeta Por un momento El aceite para aquí El tapón Que es una 17 Andereza D Así que el árbol de levas Está aquí Este de aquí ¿No tiene árboles en cabeza? ¿Ros árboles de levas? No Los tiene en cabeza Solo que por aquí Pasará la cadena Vale Digo que os sea más rara Digo Yo suponía que este coche Era realmente moderno Culata Culata No me deja montar nada más Y aquí no Aquí Culata A Culata B ¿Y qué es el otro? Filtro de aceite Aquí no es Epa Ah Filtro Vale Vamos a montar culatas Culatas Arboles de levas Ah Ni un tornillo Muy bien Rápido E indoloro Por lo menos eso Claro Las tornillas Pero esto Tornillos ¿Por qué no me ha puesto tornillos? Qué cabrón Vale Todo esto es la pieza de tuning Creo que sí que arreglamos bastantes cosas de estas Pero Vale Los árboles de levas Seguro serán iguales Los cuatro Pero por si acaso Puntamos todo Vale Bujías Tendremos ocho Por lo menos Tenemos cuatro o cinco Ah pues mira Lo voy a tener Ya está ahí Compramos treinta Si no fue la olla Sobre este que me pega Hace buen día ¿Eh? Me pega bien en el taller Podríamos remangados El mono a la cintura Je A ver Aprieta Dale apriete Esta cosa ya es importante Cuando está montando cosas importantes Mejor no distraes Que bueno acabo de montar los pistones Y ya ves esto Hablando de supermercados Ostras pues la última que no era O de las últimas Valores y tienda A ver Árbol de levas Pues son dos y dos Si Para una culata y para otra Cogetor de escape Dos Cogetor de misión Uno Y listo Uy ya hay que tapar todo esto Las tapas que no te tiene ninguna ¿Cuántas veces van? Cuatro Algo Cuatro Cuatro Ocho Por dos Pues eso Vamos a ver Tapa Dieciséis Dieciséis ¿No? Si Si Haces tengo que pensar las cosas Vamos a ver Pero bueno Normal ¿No? Si no lo piensas No te sale Si no lo piensas Bueno no sé Hay veces cosas que no tengo que pensar Y me da Me sé la respuesta ¿No? Inconsciente se dice Lo piensa por ti Mira tú sigues Disfrutando Vale buena atornillada Buena atornillada Tú sigues rajando Y sigues atornillando A este guapo A este guapo El arroz de levas Me brilla Que pulidita las levas Si señor Que un poco A lo loco aquí Al aire Bueno que estamos Aquí estamos Puesto Al colector tuneado Bueno El arroz me lo han cromado Pero por cromar No va a correr más Es protección Ante Para la corrupción ¿No? El cromado Tengo que ser que tenga De diferente tamaño Cosas así ¿No? 3% más Ahí sí Tira caraca Vamos a ver Muñeca Creo que hay VR De hecho estoy pensando ahora O sea este juego en VR Que no sé que habrá que hacer Porque cuando tengas que Atornillar moviendo las manos Puede ser muy risas Vale Y vamos a apretar esto así Voy a dejarlo ya amarrado Cuidado con el sol Que no vuelve a cegar Vale Tapas de distribución Sí No ha sido un motor difícil ¿Eh? Otros motores son muy parecidos Así que Hostia el solete Me deja ciegos Madre ¿Cómo veo yo esto Sin quedarme ciego? Ahí Ahí te pillé A la tornilla Vale Comprar inyección El escape Lo tenemos aquí No se nos olvide Distribución Y luego Vemos la parte de arriba Ah mira Aquí lo veo mejor También son cuatro No sé Qué curioso Aquí lo tiene al final Joder Con que deslumbrarme La última Y aquí Que va volando aquí Claro Y en el otro Ah vale Amarra aquí Pues tiene que ir con cinco O sea Te había puesto aquí otra Sí Cinco Y me hubiera quedado Bastante mejor Cuatro Cuatro Por encima De diferentes Estos Es que es Diferente Dos y dos Serán Arroba Entrada Y me he cogido La otra Mariposa Misión Arroba Entrada Arroba El de levas No Esto es lo otro Ah Mierda No sé Ni a qué le he dado Vale Dos Y te lo he cogido Buah Ya no sé Madre A ver Quiero comprar también esto Pero nada más que meterme En el otro lado No me digáis Vale Eso lo montaremos No me ha quedado muy claro Cuáles se compró Y cuáles no Así que Vamos a probar Creo que lo he hecho bien Pero Sí Es que el dibujito No os penséis Que cambia mucho Vale Cadena Que esa es Comprarla Listo Y calado Aquí no hay marcas Para hacer el calado No Ni nada No Alcá no empiezan a poner las marcas Que te dejasen moverlo Se la hostia Pues la marquita aquí Con el bloque Tal Me parece que había una marca ahí Ahí Igual es un fallo de la correa Lo que sea Porque tiene su montaje ¿No? Digamos así Ah Cadena Hostia Los patines Es verdad Es Es verdad Ah Cadena Ah Voy a poner las tapas Entonces Tapar al cine Más de la hora Estas las hemos arreglado Tenía dos Ah Porque son las mismas Claro Vale Bien recordado esto ¿Eh? Señor Una Pintar Pintar La tapa Pintar la tapa Pintar la tapa Hombre El coche es negro Si lo pinto negro Mal asunto No se ha diferenciado demasiado En blanco no queda ni tan mal No se ha vuelto Arriba No, no, no Vuelve abajo 1, 2 Vale Patín A Patín B 2 35 No me creo que vale a 35 Por lo menos el juego Bueno, cada patín Que el juego completo El patín está valgada 200 euros Tranquilamente Igual te cuesta 500 con la cadena Todo el kit de distribución A ver, solo es teflonín, ¿no? Entiendo Teflon Un plástico duro, ¿no? Y luego el hierro que lo sujeta La tapa Y señor Estas tuberías Se han de agua A ver, apunta, apunta Pero esto igual las tenemos arregladas Sí Bomba de agua Sí o sí Diga lo que diga Y esto era Brazo Brazo con una polea Bien, poleas tenemos Por lo menos Un rodillo Otro rodillo por aquí No, precioso Sí ¿Y arriba qué era? La bomba de dirección Mira con el depósito Qué bueno Vale, y tú también he contado Tienda A ver, perdonad Tienda, sí, sí Bomba de dirección No, polea Y aquí estará la bomba de agua No, bomba de dirección Polea, hombre Mierda, brazo Hostia, pues mira Esta es nueva, ¿eh? Bomba de dirección Asistida V8M119 Sí, sí De Mercedes Correcto Y luego la tuneada Sin marca, ¿no? Pero es de Mercedes Está chulo El depósito justo encima ¿Dónde está? Ah, marra, marra Está guapo El depósito O sea, tendría que llenarlo aquí En vez de en el otro depósito Yo sé que estaría bien, ¿eh? Porque tiene toda la pinta, ¿no? O sea, justo El depósito en la bomba, ¿eh? Para que lo coja ahí También te obliga a poner la bomba Arriba del todo Ah, no El brazo aquí no Te obliga a poner la bomba de dirección Que igual la quieres meter Por abajo por el motor Sabéis, ¿no? Por aquí abajo Te obliga a tener arriba Para que tú puedas llegar O si no, una varilla, ¿no? Bueno, el depósito de dirección Normalmente sí es así, ¿no? Es un botecito Voy a ver Mierda Mierda Es monta Y monta Ah, que no tengo Quita, quita Tienda Tu primo de la tienda No está Bien, par de ellas Ah, que son de Mercedes Madre mía Bueno Más para tener pana Qué guapa la polea esta Igual es porque la otra la tengo muy vista también Cierto es Por aquí estaría Bueno, falta poner aquello Pero estaría Ah, correo Pues dejamos el motor montado, ¿eh? Y el chasis sigue subiendo El Mercedes Ahora que estoy pensando Pero luego El ventilador no va a tener Y luego lo ha montado El subchasis Bueno, el subchasis lo llamo yo ¿Sabes dónde van las ruedas? ¿Dónde van los bujes? Esto se va a pillar los cuentos Estos se gastan Enseguida ¿Este es el tenisor? Vale, tela Es un rodamiento Excéntrico de esos que Ala Atornillado Y falta aquí Esto Ah, falta la La inyección La inyección El encendido Inyección Yo sé que estás inyección Babam Buah Abrir la mariposa, ¿eh? Y echar ahí Autoarranque O bueno, gasolina Directamente Am No, no Apúntalo Vamos a llegar antes Mirad, no se ha apuntado nada Ah, ya lo tenía apuntado Entonces Mariposa Aquí no Bobina Acendida Ocho Y Ala Pumba Dale un golpe Con la mano Pum Para adentro Que si no un clic Y listo Hay tapita que la tenemos Sí señor Hostia Hay más tapas aquí Ah, es verdad que ven los filtros aquí encima, ¿no? No sé qué historia Vale, monta, monta Monta Que decías que lo tienes hecho Y va a ser que no Que tiene una tapa gigante aquí de Mercedes, es verdad Esto es para montárselo en el coche, ¿no? Que mola más Esta tapa sí que sea por poner Esta tapa igual sí que la vamos a haber pintado No, esto es la montaña del coche Venía a montarlo aquí Hostia, qué chulo, macho Me falta siempre media altura, ¿eh? Me gusta el colector y no está mal Tampoco parece tan grande Pues un V8 A ver, lo llevo Muchas gracias Adiós Que lo he hecho yo solo, ¿no? Pero Me ha venido de la tienda 50 veces a verme Al taller Ah, no, no Pilla Ah, lo he subido No he subido para nada No se da cuenta, ¿no? También voy a subirle para nada A ver, este va a quitar las ruedas ¿Qué motor tenía este? Ah, este era el El de varillaje Por eso no lo hemos hecho, ¿no? Bueno, acabamos de hacer uno diferente Así que este ya podía entrar y todo Hostia, qué guapo Que sacan los foquitos así No me voy a liar con aquel Que nos conocemos para adentro Espera Antes de meterle Vamos a poner el chasis por lo menos Antes de meter el motor Sí que le pinta bastante oscuro, ¿eh? Igual le va a ser oscuro Igual también se ve más oscuro A ver Por lo menos ponen la cuna A ver, se me va a caer el motor Vaya Tienda Aquí no, aquí Semibastidor No me voy a acordar Yo lo llamo cuna Porque semibastidor Ni de coña Semibastidor delantero Encima, ¿sabes? Ah, cachondeo Claro, trasero se llamará trasero, ¿no? Para diferenciarlos Pero cuna y, yo qué sé Y puente trasero Trasero y puente delantero también, es cierto Vale, si ponemos los otros dos El motor ya le puedo meter Que nos hubiera dejado la mala Juego, ¿eh? Pero A la cabeza le he intentado hacer simulación Y yo también salto a la simulación Por Por donde más me apetece, ¿no? Pero bueno Es un juego No tiene más Costión de divertirse Tres alas Antiniebla Cortas largas antiniebla O serían cortas y estas largas Naranja, ¿eh? Eso es que pondría yo blanco La tulipa Dentro Cien por cien Bueno Ya empieza a dar esta otra cosa, esto, ¿eh? Ya empieza a dar mi DT ¿Se llamada? Ah, mi hermano que quiere vetear al farming ¡Ja! ¡Ay! Justo va a pitar, chaval Acabo de jugar Después de la llamada A pitar Después de la ¡Mierda! ¿Esta motor? Ahora sí Fuera Vale Ahí sí Ya he sacado el capítulo Lo había visto yo Y mi hermano quiere jugar al farming ¡Ah! Pues me voy a ir a jugar, sí Hace buen día Está ahí El farming está ahí Detrás de... Ahí tengo la granja ¡Je! Pues tenía un coche Ahí quería comprar ¡Uy! Qué bien He ido a comprar coches Me encanta De hecho quiero un Ford Mustang El Mach 1 O algo así ¿Qué distantes que le teníamos? ¿No? El DLC Aquí lo dejamos Muchas gracias por verle Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!